Una vez vas a dar Una vez vas a sentir Que el pecho late por dos Hay donde la sangre de uno solo Y aunque mas sea por un rato ocurrió El miedo guardatelo Una vez vas a sentir Que el pecho late por mil Venga con la remiotis Hay donde de mis hermanos El morir Y aunque mas sea por un rato ocurrió El miedo guardatelo El miedo guardatelo Una vez vas a sentir Todos los libros caer Sea el piso al ritmo de tu cabeza Y pesa Que el pecho es libre Cubriendo un amor Que por un prechonal del manual No se escribe con puño y lecha Una vez más de sentir A pensar menos y más a sentir A decir menos y más a sentir Una vez más de sentir Que el pecho late por mil Mirando al norte verás que este amor Dios escribe con puño y letra Un día lo vas a sentir Mirando al norte verás que este amor